Y ahora un evento que celebra la historia hispana regresa al Valle del Tesoro. Fiesta organizada por el Museo Estatal de Idaho será un lugar para que la comunidad celebren la historia y la cultura. Mari Ramos, de la Fundación Hispana de Idaho, dice que está emocionada por el evento este año. Es un evento donde vamos a traer las diferentes culturas hispanas en un lugar. El Museo de Idaho han hecho un esfuerzo grande para agarrar la información y para agarrar los detalles de qué es lo que es la comunidad hispana en Idaho. Cuál es la historia de nuestra comunidad aquí en Idaho y darle esa importancia para tenerla en un lugar como fiesta. Cada año el evento incluye una presentación histórica sobre la cultura hispana. El año pasado se trató de la historia de los pasillos y este año se tratará de la historia del ballet folclórico y el ballet colombiano. También tendrán música, arte, comida y actuaciones. Pero dice Ramos que los organizadores del evento quieren que todos se sientan cómodos al expresar su cultura. Queremos que nuestra comunidad sepa que en donde quiera somos bienvenidos, que nuestra cultura es algo que debemos de enseñar, que debemos de seguir aprendiendo y seguir enseñando a los demás. Que es algo bellísimo que no debemos de perder. El evento será en el Museo Estatal de Idaho el sábado de 10 a.m. a las 5 p.m.